¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin tener que tener dedos para el piano, pasar 4, 6, 8 o más años de su vida estudiando música, poder interpretar y componer como lo hace un músico profesional después de todo ese largo camino. Nosotros queremos hacer de la música algo que esté presente en la vida de las personas porque está científicamente demostrado y cada año sale una cantidad de papers increíbles que demuestra que cuando tú tocas música, te estás autosanando, estás generando una mejor condición de vida para ti y para los que te rodean. Sí, mira, Rodrigo, estamos viendo justamente en imágenes, Paula Fariña, nuestra compañera y periodista que fue a acompañarte, justamente probó esta aplicación. Bueno, queremos ver, tenemos un apoyo para ver de qué trata esto. Sí, básicamente, mira, nosotros creamos una tecnología y el nombre de la tecnología es MUNICO. Esta tecnología nosotros la estamos portando en instrumentos musicales, en aplicaciones mobiles que pudimos desarrollar gracias al apoyo de Corfo y del G-Electronics y también estamos haciendo aplicaciones experimentales controladas con la voz y por viento. Perfecto. ¿Dónde podemos utilizarlo? ¿Dónde podemos adquirir esta aplicación, Rodrigo? Mira, el desafío y por la razón que estamos acá es porque junto a ustedes, junto a CNN, vamos a producir una charla TED con la cual nos queremos ir de gira recorriendo distintos lugares para poder invitar a las personas a probar esta tecnología, saber su feedback, poder conocer sus opiniones y sobre eso queremos instalarnos en cuatro colegios con un taller de innovación musical. Eso es. Yo creo que cuando nos logremos instalar en un colegio los podemos invitar de nuevo para que vayan a ver esta nueva forma de hacer música, esta nueva forma de relacionar a los actores de la industria, a los creativos, a los músicos y a toda la gente que la ama, pero hasta el minuto no ha podido hacerlo. ¿Y cómo nace esta iniciativa, esta idea de generar esta aplicación para que toda la gente pueda utilizarla finalmente para gente que no tiene talento quizás para la música, pero quizás se pueda dar cuenta a través de esta herramienta? Mira, hay un hecho que todos los músicos tenemos bien claro, es que los seres humanos somos seres musicales y el problema son los instrumentos que son sonoros, no musicales. Yo te garantizo que si tú te compras ahí un violín, durante cinco años vas a tener una experiencia súper frustrante. Yo creo que nosotros enfocamos esto desde el lado inverso. Por eso dijimos, están las tecnologías digitales, están los microprocesadores, enseñémosle la regla de la música a los computadores y liberemos finalmente el sentido musical que está dentro de nosotros y que está detenido por los instrumentos. No porque la gente no quiera ni deba hacer música. ¿Esta aplicación yo la puedo adquirir gratis, de manera gratuita, en mi celular, por ejemplo? Mira, el desafío es publicar una serie de contenidos arriba, contenido de Smart, tenemos el apoyo del G Electronics, así que estamos desarrollando, ya hace harto rato, no han tenido mucha paciencia, estamos desarrollando algunas soluciones para ellos, básicamente control vocal. Y desde ahí sí, claro, el compromiso es que esto sea gratuito para la gente. A corto plazo, ¿cuál es tu objetivo o lo que quieres cumplir? ¿Cuál es la meta que quieres cumplir por lo menos de aquí a un año más? Mira, de aquí a tres meses, junto a ustedes, estar activando esta charla TED y a seis meses ya estar instalándonos en dos o tres colegios a lo menos. Y de ahí cosechar experiencia para después escalar. ¿Esta aplicación ayuda a otras cosas más allá de la música, a niveles de concentración, a desestresarse, por ejemplo? Hay datos bien sorprendentes con el tema del estrés y la música. En el año 2002, alrededor, un instituto de ciencia, Yamaha, se pusieron a descubrir qué era lo que reunían en común los mejores trabajadores japoneses. Hicieron una encuesta y se dieron cuenta que todos tocaban un instrumento musical. De ahí se dieron cuenta y se pusieron a investigar por qué tocar un instrumento musical. Finalmente le entregaban al mercado trabajadores más baratos, trabajadores que no se enferman tanto y que lideran procesos. Cuento corto, finalmente este estudio logró determinar con una gota de sangre quién es músico o no. No hay que exponerse a un instrumento musical. Y es por la mínima cantidad de hormonas y proteínas responsables de la generación de estrés. La música tiene transformación genómica. Si tú tocas un instrumento musical, vas a apagar la emisión de estas hormonas y estas proteínas responsables del estrés, de que la sangre se vaya del cerebro, de que se encarroten los músculos y todo eso. Ese es el desafío que nosotros tenemos. Poder traspasar a través de la tecnología masiva este caudal de beneficios que hoy día está cayendo en un 2% de la población. Para finalizar, Rodrigo, quiero que le hagas una invitación a la gente. Más que nada, resúmenes, por qué tienen que unirse a esta aplicación, por qué deben indagar en esta aplicación. Mira, en este minuto nosotros queremos invitar a los creadores y a todos los musicoterapeutas que están hoy día trabajando activo en Chile. Hay mucha gente que está haciendo sanación a través de la música. Hay psicoterapeutas que están utilizando, por ejemplo, la simática, que es un estudio derivado de la música, para sanar y curar pacientes. Nuestro primer desafío es que nos juntemos todos y nos demos un enfoque claro que yo creo que es activar talleres educativos. Esa es nuestra prioridad y sobre podamos implementar eso, feliz vamos a invitar al resto de la gente a que podamos compartir la experiencia de hacer música sin gastarnos 5 años de nuestra vida para lograrlo. ¿Para contactarse contigo a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter? Mira, tenemos un correo electrónico, tenemos la página web www.mumico.cl Es una página de texto plano, no van a encontrar ni focos artificiales, ni música, ni nada. Está detallado todo el tema del proceso investigativo. Y ahí está nuestro correo para tomar contacto, que es contacto arroba mumico.cl Perfecto, Rodrigo, te queremos agradecer y diciarte el mayor de los éxitos entonces para esta iniciativa. Ok, muchas gracias a ustedes por la acogida a la iniciativa. Bien, pues con nosotros ahora vamos a hacer una pausa comercial, pero ya vamos a regresar con más noticias acá en CNN en Alerta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!